Bueno, esto aquí, en este lugarcito se le llama Los Moros, Los Moros. Miren, esta es una tradición, esta es la cultura de aquí de lo que es Juan Sacateche. Y por aquí vienen otros dos muchachos que parece que ya vienen cansados. Pero sí, el día de hoy eso quise llevarles a ustedes, eso quise traerles. Entonces, pues miren, hasta su marimba atrás. Este señor va tocando, le va dando el ritmo ahí a Los Moros. Esto es la tradición, esa es la cultura de aquí. Ahorita esto como que sí hace, esto sí ya se puso bonito. ¿Ya quiere usted? Esto sí ya se puso bonito. Están tratando todavía de no desarmar lo que es la, a estos se le llaman alfombras. A estos se le llaman alfombras. Ya se van parando ahí. Y lo peor es que es el mero mero. Maro mero. Miren, esto es, ahorita creo que esta es la patrona, ¿verdad? Esta es la mera Virgen de Candelaria, la que viene allá atrás. Ajá. Ah, va. Sí, esta es la patrona de aquí, de este lugar. Miren, es muy cultural, muy típico de la región. Así es de que van, hoy creo que la iglesia se va a rebalsar. Ay, sí, viene gente de personas de otros lugares, me parece también, ¿verdad? Así es que no quieren decir de dónde vienen, pero bueno, les vamos a, les vamos a sacar el videíto para que se vea calidad. Ahí va, miren, así es de que ahí van quemando incienso, también los muchachos, ahí va el que provee el carboncito y el incienso, ¿no? Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Así es de que un saludo cordial les mandamos a todos desde aquí, desde Montúfar, San Juan, Zacatepeque, es tierra de las flores. Así es de que, miren qué bonito está el día de hoy aquí en nuestra, en nuestra comunidad. Miren, esta es la patrona de este lugar, miren, es una patrona pequeñita, pero tenemos patrona. Miren, ahí pueden ver, hasta música traen allá en la parte de allá atrás. No sé cómo va a entrar la música para no arruinar, o bueno, ya ahorita ya no importa, porque ya la alfombra la hicieron para que pasara a la Virgen de Candelaria. Y entonces ya ahorita, ya, miren, miren ahí, miren. Esta alfombra fue exclusivamente para que pase a la Virgen de Candelaria. Ella es, la han vestido con traje típico de aquí, de la región. Y bueno, ya de ahí viene toda la multitud. Toda la multitud de personas que están acompañando. Ahí viene, ahí viene el que está tocando la sopa de caracol. Digo el caracol. Y entonces este fue el evento del día de hoy. Miren, este es el traje típico sanjuanero. Este es el traje típico de San Juan. Esos colores son los colores tradicionales de aquí de San Juan, Zajatepec. La mayoría trae ese tipo de traje típico. Mipil y Nahua. Mipil es la parte de arriba y la Nahua es la parte de abajo. Podemos enseñar, ahí está, es la Nahua. Mipil. 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 Estas personas que hicieron las alfombras se pidieron como a las 4 de la mañana tal vez, aproximadamente, para hacer alfombras a las 4 horas viernes, usted sabe, a las 4, sí, como a las 4, ahí llevan su planta eléctrica para que el sonido del caracol suene bastante.